Huerta. Una huerta o huerto es una porción de tierra destinada a cultivos... ...que precisan de abundante agua para su crecimiento. Por eso las huertas suelen estar en Las Vegas de los Ríos... ...donde a través de la construcción de infraestructuras... ...como acequias, molinos de agua, azudes o pequeñas presas... ...se distribuía el agua a todos los campos. Lo que hoy conocemos como la Huerta Valenciana... ...se desarrolló en la Edad Media, durante el Período Islámico... ...cuando con la introducción del regadío... ...aprovecharon el agua del río Turia y los barrancos... ...para crear un rico espacio productivo. En esta época también se introdujo el cultivo del arroz. El Parque Natural de la Albufera se identifica con un paisaje agrícola... ...por la extensión que ocupan los campos de arroz. Pero hay una agricultura que no por ocupar menos superficie... ...deja de ser importante. Nos referimos a la huerta. Esta huerta viene representada por campos de naranjos... ...que se sitúan en el perímetro del parque, bordeando al arrozal. También por cultivos hortofrutícolas intensivos bajo plástico... ...en invernadero de la zona del Perellón. Y por último, por la más tradicional huerta de los alrededores de las poblaciones... ...como en Pinedo y el Palmar... ...donde un número de pequeños campos cuidados con mimo... ...ofrecen sus productos y ayudan a la economía familiar. www.pinedoju.com www.pinedoju.com